Somos un punto de alto iris, eres un paraíso de corazón y puedes ser mejor por ti. Llegará el día con tu nuevo ritmo de aventura, llegarás a todos los pies. Y tú estás en feo de virtud, lo lograrás muy fácil, te excusará. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Un aplauso para el coco, por favor. Llegará el día con tu nuevo ritmo de aventura, llegarás a todos los pies. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz, se escucha la voz del viento, no sé que tú lo lograrás. Y si vas, donde queda sube el cielo, hay un nariz. ¡Gracias!